Bienvenidos a Once Upon a Time, el podcast donde yo, Bernardo González, y yo, Erick Juárez, hablaremos acerca de aquellos eventos históricos en el mundo de la música que impactaron la vida de los artistas y de sus fans. Historias que ayudaron a crear el gran mito del rock en los tiempos modernos y que, sin duda alguna, heredaron actitudes y sueños a las generaciones posteriores. Nosotros somos Cluster Trees y te invitamos a descubrir con nosotros las historias más importantes del mundo del rock, pop, metal y otros géneros. Esto es Once Upon a Time. ¡Comenzamos! Arbolitos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Once Upon a Time, donde las cosas se pondrán muy oscuras. Pero antes de eso, quiero presentar a mi compañero Annihilator. ¿Cómo estás? No salió. No, sí salió, güey. ¡Qué forma de empezar el podcast, güey! Es que, güey, te estoy escuchando en el monitor y traté de poner cara ruda, güey. Traté de poner cara ruda, güey. Y por lo mismo fallaste. No, es que no me puede aguantar, güey, perdón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Once Upon a Time, donde el día de hoy estamos haciendo algo muy especial. Estamos haciendo nosotros un especial sobre el género más violento, más agresivo. Más oscuro. Más oscuro, que de hecho es tan oscuro que la palabra lo tiene en el nombre. Sí. El día de hoy estamos hablando de nada más y nada menos que el mismísimo... Black Metal. Efectivamente, porque en el podcast pasado, si nos vienen siguiendo, yo solté una pregunta al final que era ¿Cuál es o cómo se hace una canción tenebrosa? ¿Y qué es lo que, pues, lo abarca, sabes? Claro. ¿Y qué realmente es lo que va a hacer que una canción te dé esos, como, tal vez, escalofríos, ¿no? Y que te haga sentir inseguro. Que te lleve a todas esas emociones, a esos escenarios que dices, oh. También, como pueden ver, para los que lo puedan ver, venimos disfrazados, porque no podíamos hacer un especial de Halloween si no veníamos disfrazados. Y como el presupuesto se acabó en la decoración, solo quedó para la pintura. Nos dejaron estas pinturas Vinci que dijeron, pues, ah, hagan lo que puedan y hicimos lo que pudimos, obviamente, pero... Tienfando mío. Habíamos nosotros planeado justamente este intro así súper oscuro en el que íbamos a decir, como de, sí, bienvenidos a la... Pero la verdad es que ya fallamos. O sea, fue mi culpa, ¿no? Fue mi culpa, porque yo intenté mantenerme en serio, pero mientras más me imaginé cómo se estaba viendo esta parte... Menos se pudo aguantar la risa. Me perdí, me perdí, me perdí, lo siento. Pero bueno, el día de hoy no les traemos exactamente una biografía del género o un... Pues un... como le hicimos con el rock mexicano, que hicimos este como camino y este viaje, ¿no? A través de todos los exponentes. Entonces, pero el día de hoy les traemos, como diría el buen Dross, les traemos cuatro historias que sin duda alguna los van a dejar pensando... No, no sea la hora de dormir. Los van a dejar pensando acerca de realmente lo oscuro que puede llegar a ponerse este género. Entonces, Eric. Arranquemos el tema. Y qué mejor forma de arrancar que con una de las bandas precursoras de lo que fue como tal ya el género. Y esa banda es Mayhem. Y aquí lo importante es que a lo largo de los años hemos leído historias sobre músicos y artistas que en ocasiones, pues... Se aplica la leyenda, la frase de la realidad supera la ficción, pero... Lo que sucede a finales de los años 80, principios de los 90 en el movimiento del black metal, específicamente en Noruega... Pues ahí sobrepasa todas las expectativas y que incluso hasta parecería guionado... Pero la verdad es que ni guionado hubiera salido mejor, ¿no? Y lo decimos justamente por esta banda Mayhem. En aquella época, el metal estaba pasando por un momento importante porque hay que recordar que en los 80 fue un momento... Una década específicamente. Muy importante para el género. Ya que hubo el surgimiento del glam metal, del thrash metal... Me parece que incluso también hubo precursores del death metal, si no mal recuerdo. Y con género, pues claramente nos referimos al metal, no al black metal. Recuerden que existe una diferencia entre lo que es el género y el subgénero en este caso. El género es metal, subgénero es thrash metal, death metal, extreme speed metal, black metal, power metal, folk metal... Y podemos seguirlos mencionando como si fueran marcas de café, ¿no? De hecho. Y no es que solo en Estados Unidos, porque Estados Unidos tenía como sus vertientes. Sin embargo, en la parte norte de Europa, ahí se reinventa el sonido del metal y se da un enfoque, aparte de, obviamente, de riffs pesados, voces guturales y maquillaje, como podrán ver. Se creó un movimiento en el que estuvieron involucrados varios jóvenes que, desafortunadamente, este movimiento se hizo famoso no tanto por la música, sino por algunos actos delictivos que cometieron integrantes de este grupo de bandas del género del black metal en Noruega. Y justo, o sea, creo que una de las cosas más importantes que siempre viene a relucir cuando hablamos del black metal, primero que nada, es lo que creo que el black metal sí representa así en su totalidad la palabra under. Que es que mientras menos producido, mientras más crudo, mientras más directo quizá, es el input de esta música, pues más real, ¿no? Se busca mucho esa autenticidad en el género. Sí, o sea, como que sea como muy crudo, muy puro. No, y aparte de eso, pues de ahí ya pasamos, o sea, del aspecto técnico del género, pues ya pasamos a lo que ya son, pues lo filosófico, ¿no? Que ya es donde el asunto se pone ultra turbio, ¿no? Exacto. Y justamente vamos a empezar nuestro viaje con la banda Mayhem. En 1984, tres jóvenes en Oslo, Noruega, Oslo, Noruega, perdón, deciden juntarse para formar una banda motivados por su afición por la banda Venom. Que, aquí dato curioso, ellos tienen un disco llamado Black Metal. Sí, muy bueno, por cierto, muy bueno. Desde ahí ya empiezan. Legendario. Y estos jóvenes eran, discúlpenme mi pronunciación de noruego, pero pues reprobé, son Jorn, Jettil y Oinstein Arsett, mejor conocido como Euronymous. Y tras varios ensayos llamaron al grupo Mayhem. En los inicios de la banda, tocaban covers de la banda Venom, de la banda Motorhead y de Black Sabbath. Con el tiempo fueron avanzando y mientras practicaban, comenzaron a tener ideas más sólidas respecto a lo que ellos querían representar. Específicamente como género, el que después se convirtió en el género Black Metal, cuyas características eran canciones rápidas, muy ruidosas y principalmente influenciadas por un elemento del hardcore punk. Fíjate que es bien chistoso cómo podemos ver las raíces, ¿sabes? Cualquiera que viera esta clase de agrupaciones pensaría que siempre fueron así de agresivos, que siempre fueron así de brutales también, ¿no? Claro. Pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que vienen de un este... Como de un contexto. Diferente. O sea, vaya, del contexto de todos. Puedes decir que también James Hetfield la escuchaba a Motorhead, ¿sabes? Y a Black Sabbath. Y Venom. Y no exactamente hacia Black Metal, ¿no? Sí, exacto. Pero eso es lo padre. O sea, lo padre es que justamente son como semillas que tiran a la tierra y surgen pues distintas cosas, ¿no? Claro. Sí, sí lo entiendo. Black Sabbath no iba a sacar a un Black Sabbath. Cierto. Un Motorhead no iba a sacar a un Motorhead, ¿no? Pero salieron cosas tan distintas de ahí. Podemos hablar de Metallica, los Foo Fighters, a Mayhem, ¿sabes? O sea, fíjate nada más la distancia que estamos recorriendo, ¿no? Sí, no. O sea, es norte-sur este hueso. O sea, bien diferente. Sí, justamente. Y bueno, luego hubo muchos cambios dentro de la banda. La alineación finalmente se logra consolidar cuatro años después con la llegada del integrante Jan Axel Blumberg, conocido como Hellhammer. Qué nombres tan chidos, ¿eh? Tenía mucha creatividad. Fíjate, fíjate. Eso es algo que me gusta mucho en general del género, que la mayoría, si no es que todos tienen y tienen que tener un seudónimo. Sí. Entonces, eso es súper, súper... Creativo. De entrada, creativo. Y además te mete, ¿sabes? Al... Al personaje. Ajá, o sea, no es Juan Pérez de las tortillas, ¿no? Es Annihilator, ¿sabes? O sea, es guau, no, es un personaje. Exacto, o sea, se vuelve todo tu alter ego y eso es lo que lo hace padre. Exactamente. Y aparte de este, del personaje anterior de Jan Axel, entra el personaje principal de la historia, llamado Per Invi Olin, mejor conocido como Death. No. El famoso Death. Y aquí viene una parte interesante del apodo. Porque no era simplemente que llegó un día y dijo, ah, pues yo soy Death. No. Lo que sucede, vamos a dar un poco de contexto, es que a los 10 años, Death tuvo un accidente en el que por unos cuantos minutos se le dio por muerto. Pero casi de inmediato los doctores lo logran reanimar. Desde ese momento, la personalidad de Per Invi Olin cambió y llegó a volverse un poco más extraña, con una fascinación por los elementos de la muerte. Y eso lo llevó eventualmente a la música, pues, agresiva. De hecho, en una canción de Mehen llamada Freezing Moon, él describe la experiencia de lo que es estar justamente en el filo de la muerte. Me encanta como aquí en el guión pusiste La Rola. La Rola Freezing Moon. Sí, es que ya era tardecillo. Estaba yo leyendo aquí el guión justamente, pensando así como, va a decir La Rola, va a decir la canción. Bueno, está bien, ¿no? Está bien, La Rola Freezing Moon. Pero fíjate, ¿cuántos casos realmente ha habido de personas que regresan de la muerte, no? O sea, que tienen esta situación. De hecho, a mí lo único que se me viene a la cabeza es Constantine, que está basado en los cómics de Constantine. No sé qué tan cercanos sean, porque yo no he leído los cómics de Constantine, pero la interpretación que hizo Keanu Reeves en la película fue muy buena. Y yo estoy hablando específicamente de eso. Sí, de la película. Que se supone que te dicen que en la película, pues, Constantine, el personaje que interpreta a Keanu Reeves, pues, fallece cuando es niño. Y cuando regresa es cuando ya como que despiertas todos estos poderes y todas estas cosas. Pero está loco, ¿no? Porque creo que es una de las experiencias más fuertes que puede vivir cualquier persona en general, ¿no? Entonces, obvio, te va a cambiar. Claro, y no hay que olvidar que te da como, quizá no este giro de 360 grados en tu personalidad, pero sí te hace mínimo reflexionar de ciertas cosas, ¿no? Claro, claro. Y a pesar de que Dead en su momento ya contaba con una banda en su natal Suecia, ya que era el vocalista y de esta banda hay poquito, un poco de información, se llamaba Morbid, decide mudarse a Estocolmo, de Estocolmo, perdón, hacia Oslo, Noruega, para hacer el nuevo frontman de Mayhem. Y la anécdota dice que los integrantes, le escribió una carta a los integrantes, perdón, para hacer el nuevo vocalista. Y les hizo un sobre donde contenía un cassette, un ratón en descomposición y la carta que él escribió en la que solicitaba tocar con ellos. Sí, eso es muy metal. ¿Sí? Sí, sí. Llegas a tu casa, ves un paquete, lo abres y dices, oh, sí está adentro. Mi detalle favorito fue el ratón. Sí. Y cuentan algunos de los testigos que las presentaciones con Dead eran únicas porque se convirtieron en todo un espectáculo. Se dice que en los conciertos, además de que Mayhem desde aquel entonces acostumbraba a tener cabezas de cerdo y de ovejas empaladas al filo del escenario. Sí. Dead era capaz de lastimarse con cristales y de lastimarse en vivo con lo que tuviera a la mano, no solamente con, en este caso, con cristales. Y hay quienes mencionan que enterraba su ropa en un cementerio y tenía una bolsa con un cuervo muerto que cargaba, la cual olía antes de los conciertos para sentir el hedor de la muerte y entrar como más en personaje. Los mitos. Que muchas de estas cosas pueden ser hechos, no mitos, pero los mitos, ¿sabes? Al final. Ahí está, ahí está. O sea, hay que crear la leyenda, hay que hacer esta leyenda. Ponte a pensarlo. Sinceramente, obviamente, todos los datos que acabas de decir son muy impresionantes, pero a mí el que menos me hace impresionante, el que me diría más, eh, ok, es, ¿por qué enterrarías tu ropa en el cementerio? Se supone... ¿Para qué? Se supone que es para que tuviera esta sensación de estar fría y húmeda, como si estuvieras, vaya, bajo tierra y que tu cuerpo se sintiera, eh, que el cuerpo de Death se sintiera, pues, como, como un muerto, ¿sabes? Ok, eso es muy poético, pero eso mismo me pasa cuando lavo la ropa y está nublado, ¿sabes? ¿También la entierras? Pues no, la dejo en el tenedero, nomás no se seca. No, bueno, qué cosas. Y bueno, aunque vivieron unos cuantos años bastante buenos, fueron muy prolíficos, donde se ganan el respeto de la escena, la noche del 8 de abril de 1991, la suerte de este grupo cambió, pues, porque al entrar a la casa, en la que todos estaban viviendo en aquel momento, Eurónimos, oísten Arseth, encuentra a Death muerto en el piso, con heridas en las muñecas. Fallecido. Fallecido, perdón. YouTube, por favor. Creo que este, creo que este capítulo sí va a llevar lo de que la es de explícito, ¿verdad? Sí, sí, es que sí está difícil este, este apartado. Y, pero bueno, este, oísten Arseth, Eurónimos, entra a la casa y encuentra a Death en el piso, con heridas en las muñecas y una herida de... Detonación. Una detonación o herida de escopeta en la cabeza. Sí, claro, o sea, ya sabemos de qué estamos hablando aquí, ¿no? Sí. Creo que ya decir las palabras está... Sí, palabras más, palabras menos. ¿Sabes? Hay un dato bien curioso, me parece que sí es Mayhem quien lo hacía, que hay un concierto de Mayhem donde, como parte de la escenografía, le pagaron a unas chicas. Ajá. No estoy muy seguro si eran prestadoras de servicios, ¿no? Ajá. Pero, este, lo que sí sé y sí recuerdo bien es que las chicas no sabían qué era lo que iban a hacer con ellas. Entonces, las, este, y me tengo, si mal no recuerdo, si me dijeron, porque el concierto lo puedes encontrar en YouTube. Ok, ya, ajá. Este, les pagan y les dicen, pues, necesitamos tus servicios. Le tapan la cabeza con una bolsa. Ajá. Así como si fuera persona que fue privada de su libertad. Ok. La suben a una cruz y ahí la atan, pero la chava no sabía dónde estaba y era escenografía del concierto. Fueron como, no sé si fue una o fueron como tres chavas, pero ahí, o sea, en el concierto estaban ahí y las desnudan. Ajá. Y las dejaron ahí como escenografía del concierto, o sea, pero estaba bien loco, o sea, eso sí está bien loco. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Wasp, que justamente fue que contrataron una groupie que los acopitió durante toda la gira. No recuerdo, ahorita me está sonando el caso, pero no sé si también fue Gorgoroth, pero sí, o sea, aquí estamos hablando de que ya es música llevado hasta el extremo. Al final, anteriormente habíamos dicho que la música, así como el arte, es ver qué tantos botones puedes presionar, qué tanto puedes estirar la liga. Y creo que al final de eso se trata y creo que Mayhem lo llevó a cabo en cierto modo, trató de llevar, de estirar la liga a ver hasta dónde se puede llevar. Y es que aquí viene un punto importante de la historia. Dead deja una nota y sus últimas palabras fueron, disculpen por toda la sangre, gracias. Bueno, qué educado. Sí, de hecho. Pero ustedes dirán, si nos ponemos en el lugar de quien encuentra el cuerpo, dices, pues voy a llamar a la policía. Y en este caso no fue así, sino lo que sucede es que Eurónimus ve el cuerpo, corre a buscar una cámara y toma una fotografía. Sí, esa historia sí me la sé. Y esa fotografía no basta con eso, sino que se vuelve la portada no oficial de un álbum en vivo llamado Dawn of the Black Hearts, El Amanecer de los Corazones Negros. Ajá. O sea, yo recuerdo que cuando leí esa anécdota, lo primero que vino a mi mente fue, pues voy a ver la portada. Claro. Y vi la portada y obviamente es un shock al inicio, pero dices, o sea, ¿qué pasaba por la mente de todos en aquel momento? Porque no es una situación normal. No sé, me costó trabajo idear como un pensamiento cuando vi la portada. Pues es que, ¿sabes? Es lo que te decía, ya es la filosofía del género. Eso ya es algo completamente distinto, que justamente te mueve ya a otras cosas, ¿no? O sea, y pues es que estas ya son creencias completas, ¿no? De la misma forma que los glameros creían que tenían que verse bien antes de subirse al escenario. De la misma manera que los rockeros decían que esto, que lo otro, que no pueden creer esto. De la misma manera que los tráezers decían que tiene que ser así, 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 pues el black metal también tiene sus... Tenía sus reglas. Exacto. Y algunas personas que estuvieron junto a la banda en aquella época dicen que Euronimus tomó trozos de la materia cerebral... Materia gris. Materia gris, perdón. Los cocinó y posteriormente los comió. No se sabe realmente si esto es totalmente cierto. Hay que recordar que hay muchos mitos alrededor de la escena del black metal noruego. Pero lo que sí es cierto es que tomó pedazos del cráneo de Death y se los regaló a algunos de los compañeros de la escena, pero no a todos, sino a quienes Euronimus creía totalmente merecedores de ese honor. Que realmente representaban lo que era el black metal en aquel entonces. Imagínate uno de esos collares subastándose hoy en día en eBay, ¿no? Ya sé, o sea, si se hace como de, a ver, déjame ver. Memorabilia del black metal, ¿no? O sea, eso es de un museo. Collar con cráneo de Death. Ya sé, ¿no? Y justamente este acontecimiento empezó a crear cierta fricción en algunos de los miembros. El más sonado fue el necrobúcher, quien finalmente decide dejar la banda debido a una pelea con Euronimus por, no sé si llamarlo, no sé si fue exactamente por la falta de tacto de la situación o simplemente porque ya estaba como en esta frontera de decir que el movimiento ya estaba volviéndose demasiado extremo. Pero decide dejar la banda y se viene otra reestructuración en la misma, en donde entra otro personaje, Barg Vikernes. Y yo creo que los que sean ya fans de esta historia, pues ya saben de quién estamos hablando, ya saben hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y Mayhem por algo es la primera banda con la que estamos empezando este especial. Exacto. Y es que el líder de Mayhem decide abrir una tienda de discos llamada Helvet y trabajó a la par en un sello discográfico que él estaba formando llamado Death Like Silence. Para aquellos, también un dato curioso, Death Like Silence es el título de una canción del grupo de thrash metal alemán Sodom. Y financió los primeros álbumes de Bursum, cuyo líder era justamente Barg Vikernes. Oh, Barg. Y aquí viene la parte más de la historia. Oh, Barg. Vikernes y Euronimus crearon una buena conexión, pues se dieron cuenta que eran afines a algunas de las ideologías que manejaba o que querían que se manejara dentro de la escena del black metal. Así que Euronimus le pide a Barg que si quería unirse a la banda y él acepta. Lo contratan como el nuevo bajista y Vikernes toma el nombre artístico de Conde Grishnak. Qué feo nombre. Sinceramente. O sea, ya, sí, neta, neta, neta. ¿Cómo dices Euronimus y luego Conde? Conde Grishnak. Sin embargo, las cosas entre estos dos personajes empiezan a tener momentos de mucha tensión, ya que en una entrevista este Barg da a entender que Euronimus es simplemente como un chico del póster, un afiche de lo que querían que fuera el black metal, mientras que Barg también se pone como la cabeza del movimiento en el que hubo estos actos en los que quemaban iglesias. Fíjate que es chistoso porque justamente es las creencias lo que empieza a generar como este orgullo ya dentro del género. Entonces aquí sí se vuelve este asunto de validación, ¿sabes? Claro. No solo es importante que toques el instrumento, no solo es importante que seas bueno en qué estás pensando. Eso es lo que necesito para el grupo, ¿no? Exacto. O sea, se vuelve ya casi como un culto. Y de hecho, el famoso Inner Circle, que es el grupo de bandas de black metal de Noruega, casi había unos ritos que tú tenías que seguir y unas reglas que había que seguir para pertenecer a ese grupo porque no todos entraban. Claro. Entonces, sí es cierto, es como dices que, o sea, había una serie de como de checks. ¿Qué has hecho, no? ¿Qué has hecho? Y los conflictos siguieron aumentando entre Bark y Euronimus. Estas declaraciones que anteriormente comenté en el que Bark se acreditaba a los incendios de iglesias. Sucede que Bark es arrestado, pasa un tiempo en la cárcel, pero con todo esto en el ojo público y ya que la prensa empezó a, digamos, merodear a mucho el movimiento, Euronimus cierra la tienda y esto causa mucha decepción, no solo entre los fans, sino también dentro del círculo de la escena del black metal. Y específicamente este Bark queda muy tocado por esto y desde ese momento no lo bajó de ser simplemente pues un cobarde y que simplemente quería pues ser el centro de atención. Cuando no lo fue, pues ahí fue cuando empezó a tener como estos choques más pesados con Vickernes. Y fue así como Bark Vickernes decide alejarse totalmente de cualquier cosa que se relacionara a Euronimus, quien a la vez también empieza a conspirar en contra de Bark, pues en numerosas ocasiones él amenazó de muerte al bajista. Sin embargo, con lo que Euronimus no contaba es que el mismo Bark ya estaba planeando un modo de pues de quitarle la vida, ¿no? Amigos al final. Amigos hasta el final, ¿no? Y llega el día 10 de agosto de 1993. Bark viaja a Oslo junto a Snor Rush, o Roj, no sé, perdonen mi pronunciación, fundador del grupo Thorns para encarar a Euronimus. Según Vickernes se había enterado que Oysten planeaba quitarle la vida, o al menos eso se había dicho dentro de la escena del Black Metal, del famoso Inner Circle para los conocedores. Y de hecho, aquí sucede que Bark le comentó a algunos de los integrantes que le gustaría no solo quitarle la vida a Euronimus, sino también grabar en los momentos previos a quitarle la vida. O sea, tenía todavía planes de torturarlo. No, pero Euronimus a Bark, ¿no? Ah, sí, perdón, perdón, disculpe, disculpe. Entonces, te quedas pensando y dices, o sea, el arte es una cosa. Obviamente, todo el tiempo se trata de ver qué tanto puedes estirar la liga, pero aquí es donde sí hay que entender que ya el movimiento ya queda atrás. O sea, se vuelve más una cuestión social que meramente artística, ¿sabes? Bueno, o sea, sí y no. La verdad, sí y no, quién sabe, porque es justamente estos valores y esta filosofía, estos pensamientos que tienen, lo que hace al arte que están haciendo, ¿sabes? Entonces, en cierta forma, pues está bien, ¿sabes? Porque, o sea, no digo que esté bien lo que pasó, ¿no? Pero es lógico. O sea, las... Tiene sentido, porque es a través de lo que se mueven. Digo, si lo transpolamos a la vida cotidiana, ¿no? A la vida cotidiana, pues es un culto. Es un culto al final. Sí, se volvió. Es lo que se volvió el Inner Circle. Y sigue, porque esto se pone demasiado interesante. Víkernes decide adelantarse y tomar por sorpresa a Euronymous. Al llegar a Oslo, le marca a Euronymous con la excusa, pretexto, de revisar unos contratos de trabajo, por lo que llega al departamento del guitarrista de Mayhem, de Euronymous. Y de acuerdo a la declaración de Bark, una vez dentro de la casa, cuando ya todos ya estaban platicando y estaban frente a frente, Euronymous lo patea y se dirige a la cocina a buscar un cuchillo. Víkernes supuestamente lo esquiva en un ataque y logra quitarle la misma arma. Por lo que Euronymous sale corriendo hacia las escaleras del edificio, gritando y pidiendo ayuda, pero Bark lo alcanza y... No sé si decir la palabra o si YouTube se vaya a poner todo. Inserta el arma. Muchas gracias. E inserta el arma en repetidas ocasiones. Obviamente, en aquel momento, Bark dice que actuó en defensa propia, pero viene un punto importante. Ustedes tomen sus conclusiones. O las autopsias. La autopsia revela que hubo al menos 23 heridas causadas por el cuchillo, más una herida de una navaja de 8 centímetros en la frente. O sea, es defensa personal, bro. O sea, ¿te creías si fuera la de una? Mira. Pero estamos hablando de 23. Claro que podemos decir que es defensa personal. No fue un accidente. Eso sí, seguro. No se cayó 28 veces ahí, ¿eh? Ay, perdón. Qué distraído. Te caíste 28 veces sobre este objeto puntiagudo. Lo siento. ¿Cómo es el dicho de bien? El humano es el único que tropieza. 27, 28 veces con la misma piedra. Ay, no. Posterior a este ataque, el bajista, este vikernes, logra huir de la escena del crimen, pero finalmente es el 19 de agosto de 1993, nueve días después del atentado contra Euronimus, la policía lo arresta. Unas semanas antes de que Euronimus falleciera y a cuando justamente a Vikernes se le da este, o se le atribuye el ser la cabeza del movimiento en el que quemaban iglesias, Oisten declara, pronto será reconocido por algo más grande. Curioso porque esta declaración es como un presagio de su propio fallecimiento. Sí, o sea, esto fue justamente... Pues tal vez él ya lo sabía, o sea, tal vez sabía que también estaba atrás de él, ¿no? O sea, no fue... Pues justamente ahorita atrásito estábamos diciendo, no, es que Varg se le adelantó y empezó a conspirar contra él. Pues tal vez no. Tal vez... Tal vez esto es lo que Euronimus siempre quiso que Varg hiciera, ¿no? Pudiera ser... Es chistoso porque fíjate, o sea, si nos ponemos a analizar un poquito la historia, el que siempre tuvo como los valores... Valores, entre comillas aéreas, ¿no? Pero el que siempre tuvo los valores muy cimentados y que eran muy obligatorios para leer era Euronimus. Ideales sería la palabra. Ándale, gracias. Los ideales. El que tenía los ideales así muy cimentados siempre fue Euronimus. O sea, él es el que estaba diciendo, tú sí, tú no, tú lo vales, tú no lo vales, tú lo cumples, tú no lo cumples. Entonces tal vez en una forma muy black metal de decirlo, era la máxima expresión y la máxima representación hacia los ideales que esto pasara. Claro. Tal vez él pensaba hacerlo con este Death, pero Death se le adelantó. Porque Death en teoría era el frontman, aunque Euronimus siempre fue líder. Él era el frontman. Entonces tal vez eso es lo que Euronimus quería hacer, pero cuando Death se adelanta, pues tal vez por eso toma la foto y le agarra tanto valor al cráneo, a todo esto, a todo lo que simboliza. Y entonces él tal vez, y aquí ya me estoy poniendo bien fumado, pero tal vez lo que quería hacer era justamente trascender de esa forma, pero no hacerlo como lo hizo Death, porque Death pues lo hizo él mismo. Claro. ¿Qué va a causar más revuelo? Que lo hagan hacia él. O sea, tal vez eso fue, tal vez, porque ponte a pensarlo. estamos hablando de personas que tenían los ideales así aquí, ideales oscuros. ¿Me explico? Y extremos. Exacto. O sea, exactamente. Eran cosas, pues, de un carácter bastante peligroso. Entonces digo, podemos, podemos, podemos nosotros este... Inferir, suponer. Pero al final, al final, Varg hoy en día es reconocido como eso, ¿sabes? Sí. Es Varg Vikernes. Él, Varg Vikernes. No hay nada más, ¿sabes? Sí, de hecho. No hay nadie más grande que Varg, y no hay nada bajo de Varg. Porque él, primero que nada fue el de las iglesias, ¿no? Y después fue justamente el que acabó con Neuronimus. ¿Quién más ha hecho eso, ¿no? Y reconocer que también varios integrantes de lo que es el Inner Circle, de que la escena de Black Metal en Noruega, la gran mayoría estuvo involucrado en cuestiones delictivas. Muchas. Sí, o sea... Y justamente, o sea, podemos nosotros considerar tal vez, y esto es una teoría, ¿no? Podemos considerar tal vez que Euronimus quería crear dos cosas. Uno, él alcanzar la inmortalidad, porque hoy en día todos recordamos Euronimus. ¿Me explicó? Todo. Dime cuál era el pseudónimo del baterista, y no veas el guión. Exacto. Buena. ¿Ya viste? Bien jugado. Pero claro que te acuerdas de Euronimus. Y estamos hablando de integrantes de la misma banda. Si no mal recuerdo, era Hellhammer. Ok. Creo. Pero todos conocen a Euronimus, todos conocen a Death, porque ambos alcanzaron la inmortalidad en esa forma tan obscura y bizarra. Sí, claro. Pero de la misma manera tal vez, o sea, ese era uno de los objetivos de Euronimus, alcanzar la inmortalidad de esa forma, pero tal vez la otra que quería alcanzar, era justamente crear al máximo exponente del black metal, que terminó siendo Mark Vickernes. Y creo que de un modo quizá la palabra sería enfermo. Y poético. Y poético lo logró. Sí, sí, al final. Es que ponte a pensarlo. Obviamente, si lo vemos desde unos ojos que están disfrazados del pop, o unos ojos rockeros de ACDC, dices, no, qué gente tan violenta, Dios padre, sálvalos. Pero si estamos, o sea, si nos ponemos realmente en los zapatos de qué pensaba el inner circle, Mark se convirtió en el rey. ¿Me explico? Sí. Y de hecho, es una cuestión bastante interesante. Hace muchos años me acuerdo que vimos un documental justamente de este, de la escena del black metal en Noruega, en el que hablan de lo que es llevar los ideales hasta el extremo. Exacto. O sea, que realmente hubo muy pocos que estaban como totalmente dispuestos a llevarlos. Obviamente, si hay unos que específicamente estaban por la música, y dijeron, eh, sabes qué, yo estoy aquí por la música, si tú quieres lanzarte a otra cosa, esa es tu decisión, pero no, prácticamente no me vas a hundir a mí también, ¿no? Y justamente con esta, con este argumento de los ideales y de llevarlo al extremo, vamos a transicionar a la segunda parte de este episodio. Vamos a transicionar nosotros al siguiente exponente que vamos a hablar de aquí. Este exponente es, para los que no lo conocen, Natty Natrum, o, bueno, disculpenme si no sé hablar el idioma, pero, para los que lo pueden conocer, simplemente lo conocemos como Natram. Recuerdo con la primera ocasión que vi un video relacionado con este personaje de un youtuber llamado Emma Havoc, hace ya mucho, hace ya tiempo atrás. ¿Qué fue de él? Pues, ahorita se dedica a subir videos más como de historias de deportistas y así. ¿Cómo transiciones de hablar del metal a hablar de deportistas? Sepa, es un misterio muy, A cada quien lo que le acomode, ¿no? Pero hablando de este personaje, nosotros tenemos a Natty Natram como uno de los músicos más controvertidos e influyentes del género del black metal. Y aquí es donde nosotros vamos a hablar de un género en especial que probablemente es la razón por la cual vamos a tener nosotros la E de explícito en nuestro episodio, que es el DSVM, que es por sus siglas en inglés, Depressive Suicidal Black Metal. Y esto, al menos en mi opinión personal, es la máxima expresión de lo que es el black metal. Es el subgénero del subgénero. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, recuerdo cuando hace tiempo me presentaste, justamente este género. Yo no lo conocía, solo conocía el black metal y así muy por encima. Y luego tú un día llegaste y me dijiste, oye, ¿ya escuchaste esta canción? Y yo, ¿no? Nuestros estimados escuches, ustedes son quienes para saberlo y yo quien para contarlo, pero yo fui un fan de este género durante aproximadamente ocho años de mi vida mínimo. Pero un fan ¡Confirmo! Vivido de este género. Yo digo gracias a la ventaja del internet, ¿no? Pero me metí a los foros donde podía encontrar lo under, lo que nadie estaba escuchando, lo que sonaba mal, lo que sonaba bien, lo que era experimental, lo que no era experimental, pero todo lo que abarcará este género. Si yo veía estas siglas en la descripción del disco que estaba descargando, lo iba a descargar y lo descargaba y lo escuchaba y lo traía. Así como cualquier persona podía traer sus cancioncitas de Justin Bieber en esos años, yo traía mi Depressive Suicide al Black Metal y nadie quería escuchar mi música. No, bueno, y sí confirmo, o sea, sí tenía su colección. Y todavía la tengo, la debo de tener por ahí en alguna computadora vieja. Debo de tener todos los discos que descargué de este género, que eran muchísimos, muchísimos. Y también, digo, me encantaría ahorita acordarme de los nombres, porque obviamente hay un tan puñado de artistas que puedes encontrar en Spotify de este género, ¿sabes? Porque realmente pues va mucho en contra también de lo que hablábamos, de los ideales y todo eso. Muchos de los artistas que yo llegué a encontrar en esa época eran mexicanos. Ajá, o sea, y los mismos del blog, que también, qué buen blog, en paz descanse, bendito blog que me daba todas las cosas que quería. Ya no existe. Pero justamente, pues él, él, él reconocía y decía, es mexicano, casi, casi lo hizo en su cuarto, pero lo hizo, está buenísimo, escúchenlo. O sea, eso es algo que me gustaba mucho de, pues cuando estaba en esto, yo nunca formé parte de una escena del black metal. O sea, no te estoy diciendo que yo salía a conciertos de black metal, o que yo salía a ver quién encontraba que compaginara. No, esto era mío. Yo, la única persona con la que compaginaba era la persona que escribía ese blog. Y que escribía las páginas, y los que escribían las páginas de donde yo descargaba los discos. No platicaba con nadie de esto, no hablaba con nadie de esto porque no necesitaba. Pero lo que sí me gustaba muchísimo es que no había página, blog, o portal, o lo que quisieras de black metal, donde subieran estos discos que no decían, escúchalo, compártelo, dales ese apoyo, ¿sabes? Y eso, o sea, eso es algo que no he visto yo en la escena del rock o del metal, que en el que ahora sí participamos. Sí. Yo no he visto nada de eso, ¿sabes? O sea, yo conocí discos de personas que tal vez ahorita son oficinistas, y ya ni siquiera tocan música, pero que gracias a esa, a esa como expresión, ajá, se repartían, ¿sabes? Y eso era bien chido. Digo, aparte que claro, claro, y yo lo voy a aceptar, te pegaba en el lado mamador, el yo conozco a esta banda que tú ni habías escuchado, ¿no? O sea, no me vengas a hablar de Under, claro que sí, sí te pegaba, ¿no? Pero también era una forma de descubrir, pues, proyectos muy distintos, obviamente dentro del género que no le cabe a todos, ¿no? Pero era una forma, era un, algo muy especial. Claro. Porque, digo, a lo mejor también era porque estábamos en los últimos tiempos, antes de, del imperio de Spotify, ¿no? Este. ¿Pudiera ser? Eh, porque estamos hablando de un 2010, de un 2012. Sí, ya es la parte final de compartir archivos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Taringa. Sí, exacto, o sea, antes, antes de llegar ya, pues, a lo que llamamos el imperio de Spotify, que es cuando, pues, obviamente, ¿no? Si no lo encuentras en Spotify, ¿te importa? Que esa es la filosofía que tienen muchos hoy en día. Oye, en día ya no te dicen, oye, tienes un disco, te dicen, está en Spotify. Ajá. Entonces, obviamente, ¿no? Claro, se ha creado unos valores horribles, con relación a cómo se debería de, de experimentar la música, porque la, el problema de Spotify es el individualismo por canción, pero justamente, Nate Ram, yo detesto, aborrezco a Nate Ram, pero no es por Nate Ram, es porque la gente en ese momento, y este es el lado más true que voy a mostrar en este podcast, y en el blog, ¿ok? Ah, yo aborrezco a Nate Ram porque personas que nunca en su vida habían escuchado del género, que no les interesaba el género, se acercaban a decirme, esta canción da mucho miedo, este artista está loco, míralo, tiene manos de puerco, y yo lo veía y así como de, ¿qué te parece que si al menos escuchas a Mayhem en un principio, ¿no? O sea, no es ni lo más shockeante que vas a tener del género. Entonces, tú ve a chicas fresas, tú ve a rockeros, tú ve a deportistas, tú ve a todos que me decían, no, no es que Nate Ram, esta es una canción terrorífica, y no la pude terminar de escuchar, y yo, viejo, es lo más tranquilo que vas a escuchar en la vida. De hecho, y, no sé, es curioso porque incluso el video de una de sus, de su canción más popular, recuerdo que estuvo rondando por las redes sociales en aquel 2010, 2012, que ni siquiera era un video, ¿eh? O sea, eran fragmentos de una película, no, el video, literalmente el video que rondó mucho durante esa época, que Nate Ram se volvió viral en las redes sociales, de hecho, pues viral, ni siquiera hubo una palabra en ese momento, ¿no? Pero, eh, era la portada de su disco, que es Nate Ram, con los ojos vendados, bueno, con la cara vendada, ensangrentada, con las manos de puerco, pegadas al asunto, era esa foto fija, y la canción sonando de fondo, como cualquier video de YouTube, que pone la portada del álbum, y pone la, pues la rola, ¿no? Sí, claro. Pero lo que le llamaba mucho, 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 mucho la atención a la gente, pues era justamente el shock. Claro. Y obviamente, no es lo mismo que pongas a Nate Ram, que parece un cosplayer, que probablemente aquí yo me estoy echando a muchos que son fan de Nate Ram, pero supérenlo, hay cosas mucho más pesadas, créanme. Y curioso que digas shock, porque justamente hay mucho, hay mucho mito, hay muchas leyendas en la, en la escena del black metal, Nate Ram siendo una de las, aquí sí, pues honor a quien honor merece, sí es una de las más pesadas dentro de todo, porque no se sabe a ciencia cierta, mucha información de él. Por ejemplo, aquí la información que nosotros logramos, recolectar es que ni siquiera se sabe si sigue vivo, se sabe lo último que hizo, pero no se sabe si sigue vivo. Y es que es justamente a lo que voy, es que es justamente a lo que voy, cuando se trata de este género, mientras más pueda sumarle a la leyenda, mejor se vuelve, porque es un género que se basa en leyendas urbanas, porque las leyendas urbanas tienden, no son, tienden a ser tenebrosas. Sí. La leyenda urbana de la Llorona es muy tenebrosa cuando te la cuentan, pero cuando lo analizas dices, ok, no tiene sentido, pero es tenebrosa. Sí. Charro negro, lo mismo, chupacabras, por favor, pero es tenebroso, es tenebroso al final, porque obviamente deja mucho a la imaginación. Claro. Nate Tram solo es el caso más popular, pero hay miles de casos en el black metal que se basan en lo mismo. Sí, o sea, hay mucha, hay mucho, mucha atmósfera alrededor de, de la escena del género como tal, y tiene como tal algún proyecto Nate Tram, o simplemente se volvió pues el, el artista. No, pues justamente cuando nosotros hablamos de Nate Tram, tenemos el trabajo que es bajo su banda Silencer. Ok. Y pues obviamente como es muy común en el género, específicamente en el, en el subgénero de, pues en este sub subgénero. De SBM. Exactamente. Muchas veces son bandas que no tienen tanta longevidad. Entonces Silencer solo cuenta con un disco, que es muy cortito, tiene seis canciones y pues hoy en día es prácticamente imposible conseguir una copia física que, como te digo, no voy a dejar de hacer ese, ese referente porque quiero que la gente entienda, ¿no? Quiero que la gente entienda que esto no solo es de, de Nate, de Nate, de Nate Tram y de, y de Silencer. Es del género. Es del género. Y eso es importante porque eso justamente va, va a generar el impacto que queremos que genere la última historia de este especial. Porque justamente tiene mucho que ver, tiene mucho que ver el hecho de que son bandas que no tienen mucha longevidad, son bandas que no tienen mucha información, son bandas que, que son un casi, casi como cohetes, ¿no? O sea, son de un ratito y fin. Y se despiden. Ajá, exactamente. Entonces, pues justamente háblanos de Nate Tram. Claro que sí. Nati Nate Tram, perdón, de nuevo por mi pronunciación, cuyo nombre real, se especula, es Mikael Nilsson, Nilsson, perdón, nació en Suecia en 1975 y a finales de los años 90 se une a la banda Silencer, donde se convierte en el vocalista y líder creativo del grupo. Y a este momento vamos a hablar un poco más acerca de Silencer. Que fíjate, aquí es interesante mencionar justamente que dices, se une al grupo Silencer. Entonces aquí también justamente la falta de información no nos deja saber si se une, si lo creas, si buscan músicos, ¿no? Y es lo que te comentaba, o sea, hay tanta atmósfera alrededor de que es difícil saber qué es hecho y cuál es un hecho y cuál es una, pues, verdad a medias, es una mentira, etcétera, ¿no? Claro. Pero lo que sí es cierto es que Silencer fue una banda que dentro de la escena fue muy influyente, conocida por un estilo musical extremo, un enfoque experimental. Natram, en particular, fue aclamado por su estilo vocal único y perturbador, que combinaba gritos guturales, gemidos y otros sonidos extraños para crear una atmósfera intensa y claustrofóbica. Y eso es real. Sí. O sea, yo no le voy a quitar, te digo, yo no le quito valor al arte que hizo Silencer y que hizo Natram. No le quito nada de eso. No, no, no. Eso es una joya del género, ¿ok? Más bien es en contra de la gente. Y lo voy a decir, es una joya del género para que no crean que le estoy tirando hate a Natram. Le estoy tirando hate a la gente. A la gente que digo, ay, sí, es que Natram, no, hombre, qué peligroso que no. Acabamos de hablar justamente de alguien que sí era realmente peligroso, ¿sabes? Sí, o sea, dices, amigo, no. Y sin embargo, el comportamiento de Natram en el escenario era a menudo errático y polémico. Traemos un poquito de lo que comentábamos con Death. Sí. Porque según algunos informes, él habría practicado lastimarse como una forma de alcanzar un estado de trance para su música. Y de hecho, se dice que cortó su propia mejilla con una navaja en el escenario y que se clavó agujas en los brazos y las piernas mientras cantaba. Y todo esto para generar esos gemidos que fueran más naturales y que de verdad proyectaran el dolor y la desesperación. El comentario más popular que sucedió, que, bueno, que se concurría en esos tiempos cuando esta canción, bueno, en general este material y el artista se volvieron muy populares, muy virales, que te digo que en ese momento pues eran los inicios de Facebook. Bueno, como... Bueno, no tanto inicios, pero estaba todavía verde. Era temprana de Facebook. Todavía no teníamos un Instagram tan poderoso. No existía TikTok. High five se trababa. Twitter estaba agarrando mucho poder, me explicó. Entonces, uno de los comentarios que más se daba justamente era esto, que era yo creo que lo que lo hacíamos popular, que decían, es que los gritos que escuchas en la canción son los gritos verdaderos de su dolor que él se provocó mientras grababa. Y eso no es fingido. Son gritos de verdadero dolor porque él agarraba navajas y él hacía esto y lo otro y la 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 y la la. Y de hecho, la leyenda urbana más grande, que la vamos a tratar más, este, justamente más adelantito, pues es que esto compaginaba con la portada del material. Claro. Y hasta con el título. O sea, pues estaba, digamos que era el paquete completo. Pero en cuanto a controversias, ya supimos de lo que era Neytram en el escenario. ¿Pero qué ocurría cuando estaba fuera del escenario? Pues resulta que el comportamiento errático lo llevó, lo hizo presa más bien de numerosos rumores y especulaciones sobre su pasado y en general sobre su comportamiento fuera de la escena, ¿saben? Y según algunas informaciones que circulan por ahí, Neytram había sufrido trastornos mentales y habría sido hospitalizado en diferentes ocasiones, mientras que otros rumores sugieren que había sido víctima de... Pues abuso. De abuso en su infancia y eso había contribuido a su comportamiento errático y a su tendencia a lastimarse como una forma de expresarse. Sin embargo, gran parte de la información proviene de rumores y especulaciones. No se puede tomar realmente ninguna o ninguno de los datos anteriormente dichos como una verdad así 100%. Y sabes, justamente es lo que te digo, o sea, son leyendas urbanas. O sea, el black metal está fundamentado en leyendas urbanas y eso es lo que lo hace tan tenebroso. Bueno, obviamente los evidentes temas que tratan los hacen tenebrosos, obviamente los ideales que tienen los hacen tenebrosos, pero lo más tenebroso es cuando tomas una sombra y a través del relato la haces un monstruo, ¿sabes? Claro. Que de hecho se me figura mucho la figura de un fantasma. Exacto, justo. Que te puedo contar que yo vi un fantasma, pero nadie sabe el impacto hasta que tú ves o tienes una experiencia con un fantasma. Exacto, exacto, exacto. O incluso no es lo mismo que yo entre a una casa abandonada y solo sepa que está abandonada a que tú me digas ahí adentro le hicieron tal cosa y ahora hay tres fantasmas que se te aparecen y entonces entra a la casa. El impacto es 100% distinto. Sí, totalmente. ¿Me explico? 100% distinto. Y vamos a hablar un poco acerca del material discográfico de Silencer porque mientras Neytran grababa el disco se lastimaba a sí mismo para conseguir ese gran tono de voz como lo dije anteriormente. Se lastimaba todo el cuerpo con... Sí, tú lo dijiste y yo lo dije, los dos lo dijimos. Yes. Sincronización full. Y bueno, Neytran se lastimaba todo el cuerpo con un cuchillo, con una navaja y específicamente los dedos de las manos, las cuales, digamos, que reemplazó por manos o patas de cerdo, que esa es la famosa foto de Neytran que todos hemos visto, nos hemos cruzado en algún momento. que es esta cara vendada con las patas de cerdo también vendadas unidas a un cuerpo y obviamente tenebroso, ¿no? Ajá. Y a contrario de la creencia popular de que se cortó las manos y se colocó las de cerdo, eso no ocurrió. ¡Ah! Lo que sucede fue que se pegó las patas de cerdo con cinta adhesiva y obviamente por encima también puso algunos vendajes para que pareciera, pero no, no se amputó las manos así como el relato lo platicaba. Que bueno, no le quitas mérito porque tú lees el relato y dices, no manches, ves la foto y dices, no, pues sí. Mira, me molesta mucho la gente porque obviamente eso en cierta manera los empoderaba diciendo, no, es que yo conozco y arriba y abajo y siempre era el vato que yo, yo siempre era ese vato que llegaba y decía, no, no es así, es así, no, esto no es, no, no es lo más pesado, no, 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 porque, o sea, vaya, yo no me iba y me metía a las conversaciones de los demás, ellos venían a decirme que esto era, ¿no? Y yo así como de, y obviamente, ¿no? Aléjate de mí. Pero justamente, o sea, aquí estamos viendo perfectamente, o sea, y eso que a mí tanto me molestaba era justamente la creación y la influencia de una leyenda urbana. Claro. Esto creo, creo que estamos viendo aquí una de las mayores expresiones del mito del rock en todos los episodios del podcast que hemos hecho. De hecho. Específicamente porque esta es una leyenda, un mito del rock que yo viví en primera persona, ¿sabes? O sea, porque yo viví y que la gente está diciendo, no, es que se cortó las manos, ay, no, es que los gritos, ay, es que esto debiera ser ilegal, la, 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 digamos escuchando. Tenemos que cambiar este cable, eh. Ok. Dificultades técnicas. Producción. Sí, tenemos que, tenemos que comprar nuevos cables. La producción nos dio ornamentas y no nos pudo dar un cable. Nos dijeron, ¿no quieren la pintura o quieren nuevos cables? Pues la pintura. La pintura. Pero justamente, o sea, realmente nos, este, pues fue eso, ¿no? O sea, fue, fue ese mito que se empezó a crear alrededor de este artista. Ninguno de ellos se volvió fan de Silencer. Ninguno de ellos siquiera escuchó. Ninguno de ellos siquiera sabía que la canción se llamaba Dead Pierces Me, ¿sabes? Bueno, el álbum Dead Pierces Me. Perdón, sí, que el álbum se llama Dead Pierces Me. O sea, ninguno de ellos ni siquiera sabe que es Silencer. ¿Sabes? Todos decían el de las patas de cerdo o Natram, ¿sabes? Pero, pero, al final era este fenómeno que obviamente es interesante porque te pones a pensar qué tanto fue pensado, ¿sabes? Claro. Me pongo unas patas de cerdo, me vuelvo polémico y mi canción se escucha en todos lados. Claramente, estamos hablando de un tiempo pre-Spotify. Y pre-redes sociales. Exacto. Bueno, las redes sociales estaban ahí, ¿no? Y por eso tuvo ese impacto. Pero con el auge. Pero no era, no era, o sea, me refiero a que no era una estrategia de marketing hoy en día como que tu TikTok se vuelva viral y entonces te llegan miles de escuchas y lo que sea que no es así de fácil pero es un supuesto, ¿no? Claro. Pues aquí lo que no sé cuál, no podría yo entender cuál simplemente pues a lo mejor y darse a conocer, ¿no? No sabemos realmente qué fue de Natram, no sabemos qué fue de Silencer, sabemos que solo sacaron un disco y se acabó, ¿no? O sea, pero con qué fin, ¿no? O sea, tal vez... Y más adelante viene algo relacionado con material, entonces... Tal vez solo fue el internet siendo el internet y haciendo viral algo que solo estaba ahí, ¿sabes? El internet. Exacto. Y la leyenda también nos cuenta que mientras se lastimaba, Natram a su vez también tomaba medicamentos para la esquizofrenia, la depresión y otras enfermedades mentales. Inmediatamente luego de salir el disco a la venta, el Death Pierce Me, fue llevado a un hospital mental, cosa que fue en vano porque al poco tiempo logró escapar dejando una nota diciendo, hijo, voy a quitarle vida, voy a quitarle vida a niñas y a ser tan famoso como Thomas Quick. Thomas Quick, para aquellos que no... Contexto, please. Sí, para aquellos que no sepan, es famoso por haber admitido más de 39 crímenes en Suecia, pero de ninguno se encontraron pruebas. Tipo lo que fue, me recordó mucho al estrangulador de Boston, ¿sabes? No manches, qué horror. Sí, de ese tipo. Ah, y además, la carta que dejó estaba llena de simbología del partido nazi. Bueno, no más faltaba, ¿no? Simbología nazi y cruces invertidas. Exacto. O sea, eso sí ya es como las creepypastas, ¿te acuerdas de esas cosas? Ah, sí. de cómo todas las creepypastas siempre tenían que tener sangre, mensajes al revés, ojos hiperrealistas, este, sangre hiperrealista y que si no reaccionabas en dos días te murías, ¿no? Sí. O sea, eran prácticamente todas las creepypastas malas de internet y esto es muy similar, ¿no? Sí, exacto. O sea, digamos que era la versión, hágalo usted mismo de Hotmail. Ahora, terapia fallida porque ustedes dirán, ok, estaba en terapia, ok, fue en un hospital, pero ¿qué creen? Que como dicen en los infomerciales, amigos, hay más. Y esto es porque un método de rehabilitación fue que lo pusieron a hacer música para ver si había un progreso en el tratamiento. Ya que las canciones en Silencer hablaban, pues, de sangre, muerte, así lo voy a decir, así, quitaciones de vida y se repetía constantemente la frase corta mi garganta, córtame. Moriciones, le vamos a decir. Moriciones. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y Neytram accede a este tratamiento, acepta hacer las canciones, pero no tuvo ningún efecto positivo ya que todas las canciones eran totalmente depresivas, eran oscuras y todas tenían las mismas letras que algunas canciones de Silencer. Entonces, como realmente el tratamiento no ayudó. No sé qué esperaban. O sea, neta, no sé qué esperaban. O sea, yo digo que esperar de un tipo que está escribiendo sobre cosas depresivas y cosas de quitaciones de vida, ¿qué esperabas? Que de repente dijera, ah, el caballo está corriendo por la pradera. Caballo homosexual en las montañas. Y bueno, llega, así como Mayhem tuvo su anécdota con la delincuencia, también Neytram tiene su roce con la policía y sucede de la siguiente manera. Porque golpea de manera muy violenta con un hacha a una niña de seis años en la cabeza, dejándola totalmente inconsciente. Y poco después, por no decir inmediatamente, es perseguido por la policía y él quiso escapar en una bicicleta. Si eso no te dice que tiene problemas mentales, nada lo hará. Pero no fue lo suficientemente rápido y la policía lo alcanzó a rodear. Mientras estaba siendo arrestado y rodeado por las armas de los oficiales, él imploraba que le quitaran la vida. Incluso llegó a escupirle a algunos oficiales de policía y los amenazaba, los insultaba para que justamente le dispararan. Desafortunadamente, en cuanto a la niña, la herida estuvo a un milímetro de tocar el cerebro y eventualmente penetrar el cráneo. Bien. Sí, sí. Historia familiar. Sí, sí. Para chicos y grandes. Aquí es donde se dan cuenta que efectivamente lo que es la escena del black metal tiene muchos roces con la parte delictiva y no dicho por los de afuera, dicho por los mismos integrantes de bandas. Sí. Y hay un gran número de casos. Y testimonios. Testimonios, correcto. Ay, no. Qué bonito. Me trajo recuerdos de la prepa a hablar de... Es un programa familiar el día de hoy. Sí. Sí. Para toda la familia, así que reúnanse. Para unas palomitas, un refresco, vámonos. Bye. Neytran fue llevado a otro hospital después de esto de mucha seguridad de los... De mayor seguridad en aquel... En aquel lugar donde es rehabilitado por muchos años. Pero, como todo en su historia, no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto y por cuánto tiempo fue el... Fue este... Digamos, no arresto, pero fue este... Que lo tuvieron preso, ¿no? Te digo, esa es... La historia está... Está buena. Está buena. Pero, ¿sabes? Esto es lo que la gente no sabía de Neytran. O sea, esto es lo que no se hablaba. Esto es lo interesante. No Silencer. Silencer es muy bueno y el proyecto es bueno en su género. Pero Neytran es la figura. Pero es que habla de esto. Esto es... O sea, ¿te das cuenta cómo después de esto las manos de puercos ya no importan? Eso era lo de menos. ¡Exacto! Era lo que yo les trataba de decir. No, bueno. ¿Y qué? Me recuerdo mucho lo de Innova y lo voy a repetir. ¿Era todo? No, no es todo. Hay más. Porque dices, la actualidad. ¿Qué pasó con Neytran en la actualidad? Porque estamos hablando de cuando nosotros estábamos en la prepa. De eso ya pasó un rato. Y bueno, sucede que Neytran pudo grabar un disco con las canciones que hizo en rehabilitación. Cabe destacar que Neytran tuvo la colaboración de varios pacientes de ese mismo hospital. Y este material se llamaba Transformaline, el cual fue liberado en 2007. El nuevo medicamento para la esquizofrenia, Transformaline. ¿Cómo? Aplica restricción. Aplica restricción. Coma frutas y verduras. Y contiene 11 canciones ese material. Lanzó este trabajo bajo el proyecto denominado Diagnose. No lo intentes, viejo. No lo intentes. No, ya, 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 ya la agarré. Levens Geffar. Ok. Una banda de la cual él es el único integrante. Fíjate que este dato yo no lo conocía. Ni yo, eh. O sea, como que la figura de Neytran se reduce a ese hombre que se cortó las manos, se puso las patas de cerdo. Es que es lo que te digo. Es lo que te digo. Todos se quedaban ahí. ¿Sabes? Es injusto para el artista incluso. De hecho, porque de... Al final siempre hay que recordar que estamos hablando también de una persona. O sea, tienen contextos, tienen historias, etcétera. Independientemente de la situación, ¿no? Aquí, pues, es una situación bastante extrema, pero sí. Poco antes de desaparecer de la escena, él, eh, Neytran, escribe un libro de poesía que bautizó con el nombre de El corazón del cerdo, en el que incluía varias imágenes suyas. Bueno, mira. Hasta poeta salió. Bueno, no, y mira, o sea, él también no se está alejando de lo del cerdo, ¿no? Sí, al menos. Digamos que lo tomo como su estandarte. Con el tiempo fue mejorando y a principios del 2010 fue liberado del hospital mental, por lo que se sabe de algunos registros diagonal rumores. Y sí, ahora mismo se encuentra libre, pero nadie sabe en dónde se encuentra o cómo luce. Nadie conoce la cara de Neytran. Es un personaje, como les comentaba, que hay muy poca información al respecto y lo que se sabe es por mera especulación y por medio de rumores. Lo único que sí es que solo hay constancia de que nació en la pequeña localidad de Margarit en la región de Smolland. Pero fíjate, o sea, con esto nosotros lo que les estamos diciendo es que todo esto que les acabamos de contar puede ser mentira. Así de sencillo. Puede ser que estemos nosotros hablando de uno de los casos más impresionantes de marketing por medio de una banda de black metal. Podemos estar hablando de la coincidencia más grande del mundo del black metal o simplemente podemos estar hablando de que es la realidad o de que no es la realidad. Ese es el encanto de este tipo de cosas, ¿sabes? Ajá, porque justamente te deja en ese punto en el que o te lo crees o no te lo creas y a ver qué encuentras, ¿no? Exacto. Y eso es lo loco. Y lo... En esta historia de Natram Silence realmente lo terrorífico es como las películas americanas de ¿y qué pasó al final? Sigue vivo, no está vivo, se curó. ¿Y la niña? Porque aquí, ojo, él está libre. Sí. O sea, y si la historia es cierta, esos trastornos sin medicamentos son imposibles de tratar y de controlar. Pero justo es lo que vamos. No sabemos si es cierto, no sabemos si estamos hablando realmente de algo real, pero lo que sí sabemos es que la evidencia que tenemos es la música. Yo terminando este episodio justamente voy a ir a buscar este material de Transformalín. Porque justamente se me hace muy interesante. A mí Natram, como les dije al inicio de esta sección, nunca me interesó porque la gente me alejó de ello porque no dejaban de hablar del asunto y cuando yo lo escuché lo único que pensé fue, no es la gran cosa, están exagerando todos porque claramente es el único contexto que tienen hay miles de cosas peores. Pero ahorita que ya se conoce toda la historia, me interesa más el material solo de Natram que Silencer. Silencer, ¿no? Perfectamente. Y bueno, eso termina nuestra segunda historia del día de hoy. Y con eso también termina esta parte del podcast porque vamos a hacerla un poquito de drama. Vamos a dividir este episodio en dos partes. Y con esto vamos a acabar nosotros la parte 1 porque de todos modos van a ser episodios bastante largos. Entonces, con esto yo digo que si a ustedes les gustó este episodio de Once Upon a Time recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y obviamente nuestro canal de Twitter está abierto para ustedes. Sí, y también nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de Twitter no es difícil eso. Perdón. Pero bueno. Perdón, perdón, canal de YouTube se me fue. Se vale, se vale. Pero justamente este es un especial de Halloween. No vamos a cerrarlo tan completo como siempre porque vamos a liberar la segunda parte en esta semana. Así que yo soy Bernardo González alias Anayolator. Yo soy Eric Juárez mejor conocido como Violator. Y nos vemos en el próximo episodio en la parte 2 de este especial de Halloween acerca del Black Metal. Bye, bye. Bye. Chau.